muy buenos días a todos en el día de hoy vamos a ver cómo se utilizan los combo box el combo box es una herramienta o un objeto mejor dicho que combina o que tiene las características tanto de un text box como de un list box en el text box porque aquí vemos que parece un text box pero si lo ejecutamos podemos ver que el despliega una lista de elementos que podemos ir agregando o manipulando igual que en un en un list box por eso se dice que combina propiedades de ambos elementos bien para ver cómo funciona antes de empezar a hacer un proyecto cualquiera vamos a ver en algunas de sus propiedades verdad tiene la propiedad name que por el momento no vamos a cambiar combo box tiene la propiedad items igual que el list box tiene las propiedades que tienen los otros objetos como vicebel lo que en el nivel y le podemos ganar muchas propiedades que son comunes en muchos de los objetos también tiene la propiedad text que no es una propiedad que sale en el list box por eso se le dice que tiene propiedades tanto del text box como del list box en la propiedad items podemos agregarle elementos verdad por ejemplo vamos a agregarle los días de la semana por decir algo lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo ok vamos a darle a aceptar y vamos a ejecutarlo entonces en el combo box vean que aquí parece un miss box y aquí parece un text box podemos seleccionar un elemento y podemos hacer referencia a ese elemento por la propiedad text del combo box o por la propiedad items del list box ok entonces esto nos es muy útil cuando de repente tenemos una lista de elementos muy largas muy larga y necesitamos ahorrar espacio pues porque necesitamos meter mucha información en una pantalla al contrario del list box que se despliega y nos ocupa el espacio este simplemente se puede utilizar de esta forma y nos ocupa mucho menos espacio que el list box que cosas podemos utilizar con esto de repente sexo estado civil de una persona y no tener que usarlas en radio button o en checkbox elementos que se pueden utilizar en checkbox los ahorro mucho espacio nuevamente les repito bien que podemos hacer con él vamos a ver vamos a agregar un botón para hacer ciertas pruebas de ello igual que el list box los elementos de un combo box pueden ser accesados o podemos saber que elemento está seleccionado por su índice por la propiedad index o por la el item ok igual que en el list box vamos a ver si yo tengo ya los días de la semana y yo quiero saber que día de la semana está seleccionado yo puedo hacerlo en referencia a su índice o al su item cuando no hay ningún elemento seleccionado el índice es menos uno y cuando hay elementos en la lista el índice va desde cero hasta n menos uno por ejemplo los días de la semana son siete el lunes que es el primer elemento va a ser el índice cero el martes el índice uno miércoles el índice dos jueves el tres viernes el cuatro sábado el cinco y domingo el seis son siete elementos que lo van de cero hasta n menos uno en los índices entonces vamos a programar este botón aquí para ver como yo sé cuántos elementos hay en mi combo box entonces yo le digo bien cantidad al baile yo quiero decir que cantidad es igual a el combo box que se llama combo box 1 punto items punto count que es el que me va a contar la cantidad de elementos que hay en el en el combo box y voy a mandar un mensaje msg box que me diga cuántos elementos hay en la lista cantidad o en el combo box mejor dicho bien vamos a probarlo 7 hay 7 elementos en la lista verdad los días de la semana si yo quiero saber de repente que índice está seleccionado en determinado momento vamos a vamos a utilizar la misma variable cantidad y yo quiero saber qué índice está seleccionado yo le digo entonces combo box 1 punto item punto combo box 1 punto select index entonces me va a decir qué índice del combo box está seleccionado en ese momento vamos a ver ahora mismo me debe salir de en menos uno pero que no hay ningún elemento seleccionado verdad porque reventó aquí porque yo utilicé el tipo de datos byte y byte solamente acepta valores enteros desde 0 hasta 255 entonces vamos a cambiarlo a short para que me pueda aceptar el índice menos uno ven y menos uno ese es el índice que está seleccionado quiere decir que no hay nada seleccionado en este momento si yo selecciono por ejemplo el lunes el índice es 0 ok y si yo selecciono el domingo el índice es 6 ok si yo quisiera seleccionar el item o sea que me muestre el item que está seleccionado puedo hacerlo de dos formas puedo decirle que cantidad bueno ya cantidad no puede ser la variable tenemos que usar una variable de tipo cadena o bueno vamos a decirle que cantidad ya no es numérica sino que va a ser string una cadena ok entonces yo digo que cantidad es igual a combo box 1 punto selected item ok y me va a mostrar el valor que está seleccionado por ejemplo si no selecciono nada y presiono el botón pues no hay nada seleccionado si selecciono lunes y presiono el botón ahí está me muestro el lunes si presiono domingo y presiono el botón ahí está presiono el domingo entonces podemos hacerlo por el selected item o podemos decirle que cantidad es igual a combo box 1 punto text porque recuerden que tienen las propiedades de un text box entonces ahora mismo no hay nada escogí el jueves y ya está jueves ok una vez entendido esto vamos a ver que proyecto podemos hacer vamos a hacer un proyecto que me muestre tres combo box tres combo box para poner una lista de países dependiendo del país que yo seleccioné que me muestre las provincias de ese país y dependiendo de las provincias que seleccioné que me muestre los distritos entonces vamos a tomar como punta de lanza Panamá ok entonces vamos a crear ah se me había olvidado también que en los items están todavía allí verdad ajá este objeto también tiene la propiedad sorted que es que me muestre los elementos ordenados aquí está en false yo le digo true él me los va a ordenar alfabéticamente de menor a mayor van a ver ahora que arranco la lista domingo jueves lunes martes miércoles sábado y viernes porque va en orden alfabético de forma descendente de menor o ascendente de menor a mayor ok si quieres saber más de estas propiedades de los textbox de los perdón de los listbox podemos al final de en el área de comentarios de este video yo les voy a dejar el link donde hice un proyecto con textbox con listbox perdón y ahí pueden ver algunas propiedades más o cosas que se pueden hacer también interesantes igual que con los listbox se pueden hacer con los combobox ok entonces vamos a poner eh tres combobox vamos a poner tres label aquí uno que me diga país otro para provincia y otro para el distrito podemos hacer también para corregimientos pero nos haría proyecto muy largo y vamos a hacerlo lo más lo más corto posible para que el video no se nos nos haga tan largo verdad bien en el listbox de los países vamos a poner los países pues vamos a poner cuatro países en la lista entonces no vamos a no lo vamos a ordenar bueno vamos a ordenarlos alfabéticamente true vamos a poner vamos a poner en la lista en los items vamos a borrar los días de la semana y vamos a poner Panamá Cuba Cuba vamos a poner Perú vamos a poner Chile cuatro países aceptar bien vamos a correr el proyecto a ver como nos aparece esto Chile Cuba Panamá y Perú ve que me los ordenó automáticamente aunque en mi list item yo los agregue en la forma en que se me ocurrieron el vino y los ordenó alfabéticamente muy bien una vez tenemos entonces los países yo quiero que cuando yo presiono por ejemplo Panamá en el listbox de provincia me aparezcan todas las provincias que pertenecen al país Panamá o al país seleccionado no sé yo no puedo agregar aquí los items porque yo no sé qué país se va a seleccionar acá entonces yo tengo que esperar a ver qué país se seleccionó acá para entonces agregar a la lista los países las provincias de este país entonces vamos a programar en el combo box de país para que dependiendo del país que yo seleccione en las provincias me coloque las provincias de ese país no sé vamos a ponerle un nombre a este combo box el combo box lleva el prefijo cbx verdad para identificar que es un combo box cbx país ok este se va a llamar cbx provincia y este se va a llamar cbx distrito ok muy bien entonces vamos a programar este combo box le doy doble clic y le digo vean el método que él me crea cbx país que es el nombre de combo box selected index change o sea que cada vez que cambie el índice seleccionado en ese combo box se va a disparar este método no sé yo lo voy a decir voy a hacerlo con un if y los demás lo voy a hacer con select case para que usted decida de que forma se puede trabajar más fácilmente bien le voy a decir si país si cbx país punto selected item igual panamá esto va entre comillas ok si a panamá le puse tilde debo ponérselo también acá ¿verdad? porque no es lo mismo panamá con tilde que panamá sin tilde en los items ajá le puse tilde muy bien si el país es panamá entonces cbx provincia punto items punto ad vamos a poner vamos a poner solamente unas cuatro provincias boca de toro ok vamos a ponerle aquí chiriquí vamos a poner veraguas y vamos a ponerle entonces panamá la provincia de panamá también ¿verdad? perdón el distrito de panamá la provincia de panamá correcto panamá de otro modo de otro modo que nos hace falta un end if y de otro modo si cbx país punto selected item es igual a cuba ven cbx provincia punto item punto ad y vamos a poner aquí bueno cuba no está dividida en provincia ellos tienen municipios o no sé estados pero igual el usuario no va a ver como está subdividido mi programa así que yo podré entonces poner vamos a poner aquí ganadero en otro lugar de cuba la habana etcétera 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 ¿verdad? y así tendremos que poner el CIF para los demás países usted me dirá ¿por qué usa el selected item y no el selected index? porque ahora mismo yo solamente tengo 3, 4 elementos y yo sé en qué índice va cada elemento pero a medida que yo voy agregando los países que son muchos pueden ir variando los items el índice de los países entonces va a variar acá mi programa también así que mejor me voy por el selected item y con eso no hay perdedero ok, vamos allá de estos dos pero vean lo que va a suceder intencionalmente lo hago para que se vean las cosas que pueden suceder ¿verdad? bien tengo aquí país selecciono Panamá vean que antes de seleccionar algo no hay nada seleccionado en provincias ni en distritos no hay nada en esos en esos combo box entonces yo agarro Panamá y automáticamente apenas yo seleccioné Panamá se debió haber llenado los items del combo box provincias con las provincias de Panamá vean porque es el toro Chiriqui, Veraguas y Panamá muy bien entonces yo voy a seleccionar uno y dependiendo de lo que yo seleccione pues entonces se me van a llegar los distritos eso es lo que quiero hacer en este proyecto ¿qué sucede? que si yo ahora por alguna razón quiero cambiar pues a Cuba miren lo que pasó aquí Boca del Toro Chiriqui, Veraguas, Panamá Varadero y La Habana entonces no me está filtrando por el país las provincias sino que simplemente me está agregando provincias nuevas a la lista y si yo vuelvo a coger Panamá lo que va a hacer es que me va a agregar las mismas provincias que ya había agregado al principio me las va a agregar también al final entonces para eso Varadero estaba mal escrita Varadero para eso yo tengo que primero limpiar el isbox antes de empezar a llenarlo y para eso yo lo lleno siempre lo limpio al principio del método si yo le digo cbx provincia punto punto item punto clear entonces lo que va a hacer es que va a limpiar las provincias siempre que yo selecciono un país por ejemplo ahora seleccioné Panamá lo lleno con las cuatro provincias que puse ahora selecciono Cuba puso dos provincias ok vuelvo a seleccionar Panamá y solamente me está poniendo las provincias de Panamá ok muy bien una vez tenemos eso listo vamos entonces a programar para que dependiendo de las provincias que yo seleccione me coloque entonces los distritos hay una cosa bien importante yo puedo agarrar solamente por las provincias para meter los distritos pero que sucediera si en Cuba hubiera una provincia que también se llame Chiriquí al yo seleccionar Chiriquí no voy a poder saber si el distrito es del Chiriquí de Cuba o si es el distrito los distritos de Chiriquí de Panamá entonces yo tengo que filtrar al seleccionar aquí el distrito tanto por el país como por la provincia para que entonces se miren los distritos con los correspondientes distritos de esas provincias de ese país entonces vamos a programar aquí el combo log de las provincias entonces en el Select Exchange en el Selected Index Change de la provincia yo le voy a preguntar lo siguiente y lo voy a hacer ahora con Select Case para que usted decida y voy a unir a Select Case aquí para que se vea se vea bien estructurado el programa yo puedo hacerlo con If y anidando If adentro del If principal lo puedo hacer con If y anidando Select Case o lo puedo hacer con Select Case y anidando If pero voy a hacerlo anidando Select Case pues porque en este tipo de proyectos me parece que es más fácil trabajar con Select Case aunque en el If con el Elsev también es bastante una estructura bastante simple y se puede trabajar el proyecto de la misma manera entonces vamos a decirle a una cosa bien importante bueno vamos a verlo ahora que hago esto vamos a crear una variable que se va a llamar provincia el tipo cadena y voy a decirle que provincia es igual al cmb perdón cbx provincia punto text voy a agarrar el texto para variar también aquí ¿verdad? vean que arriba lo puse con el Selected Item vamos a trabajar esto acá arriba también con variables y ahora van a ver el porqué ahora les voy a explicar el porqué mejor trabajarlo con variables vamos a crear una variable aquí que se llame país tipo cadena y le decimos que país es igual al cbx país punto Selected Item ok entonces estos if de acá lo vamos a hacer con el país si país es igual a Panamá entonces de otro modo si país es igual a Cuba y así trabajamos con las variables de una forma más más segura ¿verdad? muy bien entonces tenemos acá las provincias provincia es igual a cbx provincia punto text acá lo dice país es igual a cbx país punto Selected Item aquí estoy combinando las propiedades del ifbox con las propiedades de acá abajo del textbox para que se vea pues que se puede hacer de las dos formas entonces yo les voy a decir si yo necesito saber si el o sea de que de que país es la provincia seleccionada entonces como les decía si en Panamá y en Cuba hay dos provincias que se llaman igual por ejemplo por decir algo Chiriquí yo no puedo agarrar solamente la provincia de Chiriquí y poner los distritos de Chiriquí porque pueden haber distritos en Chiriquí de Panamá y pueden haber distritos en Chiriquí de Cuba entonces yo tengo que hacer un if que seleccione el país y luego filtre entonces por la provincia muy bien para esto miren lo que tengo que hacer aquí para esto si le digo si país si país es igual Panamá entonces pero vean lo que sucede me está sobrellando país ¿por qué? porque el país no está declarado esta variable país no se puede ver en este método porque esta variable país es del método anterior entonces yo puedo sacar el país del 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 combo box de acá pero esta no es la idea la idea es que todo se haga acá internamente ¿verdad? si ya sabemos que el país está seleccionado acá entonces para que el país sea reconocido en este método yo tengo que hacer que esta variable país que está aquí sea global ¿cómo hago que esta variable sea global? simplemente la pongo en la clase fuera de los dos métodos que se acaban de crear esta variable la declaro acá arriba y para también para efectos del distrito esta variable provincia la voy a declarar también acá arriba entonces ya la convierte en globales y tanto este método como este método pueden acceder a las dos variables y si hiciéramos otro método para los para los distritos que vayan a los corregimientos entonces también los distritos pueden ver las provincias que están declaradas acá arriba como global ahora sí vean que ya país no está subrayado no me está mandando error porque ya la está viendo la variable que está creada acá afuera entonces yo le digo si el país es Panamá entonces vamos a hacer un CL ah dije que lo iba a hacer con un CL no voy a hacerlo con un CL 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 distrito provincia ok nos vamos a decirle case case por país por país CL case país ok case Panamá vamos a hacer de una vez el case para Cuba case para Cuba el case para Puerto Rico y el case para Chile creo que fue el que puse o no fue Perú y Chile case Chile ok muy bien aquí arriba es Perú creo vamos a asegurarnos Chile Cuba Panamá y Perú correcto Chile Cuba Panamá y Perú muy bien ahora yo le voy a decir si el país seleccionado fue Panamá entonces yo voy a hacer otro select case que me filtre la provincia seleccionada entonces yo le digo case provincia ¿verdad? perdón select case provincia entonces lo voy a decir case si la provincia fue Chiriquí entonces cbx distrito punto item punto ad vamos a ponerle aquí al ángel hombre al ángel vamos a agregarle aquí boquete vamos a agregarle cerro punta estos tres está bien ok vean que yo estoy anidando este select case dentro del select case del país select provincia dentro del select case del país para la provincia de Panamá para el país de Panamá la provincia de Chiriquí ok entonces vamos a poner aquí otro case case vamos a decir que si seleccionamos Panamá que es la provincia de Panamá entonces le decimos que agregue el distrito de Panamá que agregue el distrito vamos a poner aquí Checo que agregue San Miguelito y bueno vamos a dejarlo con unos tres distritos vamos a meterle aquí a Hancon y se le van agregando a los distritos bien si la provincia fue entonces vamos a poner un case para que otra provincia pusimos acá arriba Boca del Toro Chiriquí Veraguas y Panamá vamos a poner Veraguas case Veraguas entonces vamos a agregar Santiago vamos a agregar zona vamos a agregar San Francisco ahí le agregaremos entonces los demás distritos y bueno con nosotros lo podemos agregar ven que hice un case de la provincia dentro del case del país entonces vamos a ver si esto nos está funcionando vean que hay que limpiar también no lo hemos hecho pero quiero que lo vean entonces selecciono Panamá selecciono Chiriquí y aquí me puso los distritos que pertenecen a Chiriquí ok si selecciono Veraguas entonces bueno aquí me agregó los de Chiriquí más los de Veraguas entonces tengo que limpiar también cada vez que hago el método de las provincias entonces yo le digo que cbx distrito punto item punto clear para que me limpie la lista que hay en los distritos vamos a ver ahora Panamá Chiriquí Cerro Punta luego Veraguas ahí está Santiago Zona de San Francisco Zona agarro Panamá y me muestra solamente me dio los distritos de Panamá puede ser que no le puse la tilde acá a Panamá aquí está no le puse la tilde y por ende pues no lo encontró no hizo nada bien también podemos limpiar porque ya vimos que si agarramos por ejemplo Panamá Veraguas y Zona y de repente ahora vamos a a Cuba él debe limpiarme las provincias y el distrito que estaba seleccionado para yo poder seleccionar entonces lo que acá le corresponde ¿verdad? entonces igual que lo hice en cada combo box limpie los items pero no limpie se ve x provincia punto tex vamos a decirle que es igual a nulo o sea que no tiene que no tenga nada y esto lo hacemos con él con la doble comilla sin espacios y sin nada ¿verdad? igual lo hacemos para la provincia le decimos que borre igual que borrió que borró los items que borre también la propiedad texto del combo box cbx distrito punto text igual nulo que no le ponga nada doble comilla sin espacio ni nada entonces vamos a seleccionar Panamá Siriquí Alange ok pero si nos cambiamos a zona a ver aguas ven que automáticamente me limpia aquí y nos vamos a San Francisco y si seleccionamos Cuba aquí nos hizo falta limpiar el distrito vean limpió la provincia pero no limpió el distrito entonces cuando cambiamos de provincia tenemos que mandar a limpiar tanto cuando cambiamos de país tenemos que mandar a limpiar tanto la provincia como el distrito ok ahora si ya está Panamá Veraguas Santiago ahora vamos a Cuba limpió Varadero y bueno no programamos nada para el distrito en Varadero verdad pero esto ya es entonces el índice la base para que usted pueda terminar este proyecto con esto se pueden hacer muchas cosas como les decía al principio del video para sexo para estado civil para cualquier cosa que usted plasme también en Radio Button o en Checkbox bueno más que todo en los Radio Button que son para seleccionar un solo elemento en los List Box usted puede seleccionar un solo elemento en los Combo Box perdón así que más que todo reemplaza los Combo los Radio Button que los Checkbox porque en los Checkbox usted si debe poder seleccionar uno o más de uno o todos los elementos que hay en los Checkbox bien entonces para que se vea un poquito más bonito también aquí vamos a ponerle en la propiedad Texto para que vean que también se puede hacer esto seleccione un país seleccione una provincia seleccione un distrito y vamos a poner que una vez tenemos todo seleccionado vamos a ponerle un botón aquí que mande un Message Box que diga verificar por decir algo no sé yo le voy a decir MSG Box el distrito de Concateno pertenece a la provincia de Concateno a no me puse el distrito el distrito de podemos poner el que teníamos en la variable en la variable de acá país y provincia bueno distrito no lo tenemos en ninguna variable entonces lo podemos sacar del combo box el distrito de CBX distrito punto text pertenece a la provincia de CBX vamos a poner aquí una continuidad de ustedes saben que la continuidad de una línea se representa con el guión bajo este guión bajo que acabo de poner aquí significa que lo que voy a escribir acá abajo que lo que voy a escribir acá abajo es la continuación de esta misma línea para que se vea como si fuera una sola línea ok ambersan CBX a ver no me está no me está haciendo la continuidad tengo que ver si si cambio en esta versión el carácter de continuidad creo que no el error viene siendo de el error que me estaba dando es que me hacía falta un hambre tan aquí ok ahora si el carácter de continuidad ahora si pertenece a la provincia de CBX provincia cbxprovincia punto text y que pertenece al país de nunca tenemos cerramos aquí comillas cbx país punto text aquí ya debe estar completo esto este carácter de continuidad me está indicando simplemente que esto que está acá abajo es como si hubiera pegado aquí en un momento de esta línea ok lo corremos ahora vamos a seleccionar seleccionó un país seleccionamos entonces panamá veraguas zona y mandamos entonces a verificar me dice que el distrito de zona pertenece a la provincia de veraguas que pertenece al país de panamá ok entonces bueno yo creo que ya con esto aquí podemos manipular también los combo box para poder eliminar un selected item o un selected index igual que lo podemos hacer en los listbox si usted quiere saber o hacerlo entonces váyanse al video que habla sobre los listbox que se lo voy a dejar acá abajo en el link en los comentarios del video le voy a dejar el link del listbox y ahí puede averiguar o investigar como funciona para eliminar si usted necesitara eliminar o hacer otras cosas con los con los objetos estos ok espero que esto haya sido bien comprendido cualquier duda que usted tenga usted me la deja por escrito y yo con mucho gusto se la resuelvo espero entonces que tengan un excelente día y yo conmigo y yo conmigo Gracias.